En Final Boss Project ya hemos podido jugar al Early Access de Lost Castle 2, y te puedo asegurar, es un vicio. Con todo esto, empecemos. Lost Castle 2 es un juego de acción roguelique desarrollado por Hunter Studio y publicado en Early Access en Steam. Como secuela del aclamado título Lost Castle, este juego amplía y mejora las mecánicas de su predecesor, ofreciendo una experiencia de juego rica y dinámica que se puede disfrutar tanto en solitario como en un modo cooperativo de hasta 4 jugadores. La historia de Lost Castle 2 invita a los jugadores a unirse al gremio de cazadores de tesoros en una épica búsqueda a través de un mundo lleno de peligros y maravillas. La narrativa del juego está centrada en la exploración del misterioso Dark Castle, que os puedo asegurar, incluye algún que otro secreto. Y además, es un lugar lleno de criaturas oscuras, trampas y tesoros ocultos. El objetivo es descubrir los secretos del castillo y hacerse con todas las riquezas que yacen en él. El juego ofrece una amplia variedad de armas. Vamos por partes. Puedes utilizar una espada y un escudo, dobles espadas, una espada larga, el arco, una lanza que se convierte en una escopeta y, por último, una vara mágica. Cada una de estas armas, aparte de sus componentes RNG, tienen sus propios ataques que pueden ser ejecutados con el botón R1 o RB y luego con el botón X o, evidentemente, el cuadrado. Por tanto, como os digo, para que lo entendáis en básico, si, por ejemplo, utilizas las espadas dobles, el ataque básico acumula una barra que permite ejecutar un último ataque devastador con el botón RB. Como os digo, cada arma, evidentemente, como tiene componente RNG, puede hacer que tus ataques causen daño de fuego, daño de veneno o que incluso estuneen a los enemigos. Decir que más adelante en la aventura podrás escoger hasta tres tipos de arma que puedan aparecer durante tu run, lo que me ha parecido un acierto bastante razonable. Porque así puedes limitar, por ejemplo, que no aparezcan arcos y espadas dobles y que el RNG que te encuentres en el juego sean varas o, por ejemplo, la lanza escopeta. Como os digo, en este Early Access vais a visitar un total de cinco escenarios. Todos estos con una escalada de dificultad bastante alta, sobre todo en el último tramo, pero decir que el juego viene con tres modos de dificultad. Los escenarios que vais a visitar pasan por bosques, una aldea abandonada embrujada, una montaña donde residen los cristales mágicos del juego, evidentemente el puente hacia el castillo y el mismo castillo. Si observáis bien el mapa os daréis cuenta de que hay muchas ubicaciones que todavía no están y que evidentemente se sugiere que habrá bifurcaciones en cada bioma. Ya que si miráis bien el mapa, desde el bosque te puedes ir al mundo pirata o al mundo desértico. Y luego también hay un par de bifurcaciones más. Todo esto es bastante importante porque cada zona tiene tres bosses. Por tanto, ahora mismo nos hemos enfrentado a un total de 11 bosses. Pero en la versión final habrá un total de 25, lo que me parece una barbaridad. En la aldea podemos hacer bastantes cosas. Os lo voy explicando por partes. Podemos mejorar la aldea hasta llegar al nivel 100. Todo eso se hace gracias al dinero que obtienes de las incursiones que lo reinviertes en la aldea. Entonces la aldea sube de nivel, pero al mismo tiempo tú también subes de nivel. En tanto que puedes mejorar, por ejemplo, la base del daño de ataque, el mágico, o incluso cada cuánto se recuperan los puntos mágicos o la cantidad de drops que te vas a encontrar en cada partida. Como os digo, hay 100 niveles de mejora. Por tanto, tendréis que hacer bastantes incursiones para conseguir bastante dinero para poder llegar sobre el nivel 60, donde ya seréis capaces de acabar una run entera sin morir. Porque cuando lleguéis a esa situación, la vida ya la tendréis incrementada, los estus os curarán más, y te vas a encontrar bastantes mercaderes durante la run que te van a facilitar la aventura. El segundo punto importante de las cosas que se hacen en la aldea es la habilidad secundaria que puede realizar el personaje. Esta va desde saltar a poder usar una poción de emergencia de vida o de magia, o incluso poder llevar dos armas en una misma run. Todas estas habilidades se desbloquean con unas piedras que se consiguen al acabar con algún boss. Y cuando tienes 6-4 piedras, puedes desbloquear todas estas habilidades. Luego está el alquimista, que te puedo asegurar lo vas a necesitar sí o sí. Con el alquimista puedes equiparte amuletos que recibes también al acabar con ciertos jefes de ciertas zonas. Estos amuletos van de que, por ejemplo, el ataque crezca un 4%, a que recuperes magia de manera gradual o que incluso tus críticos puedan hacer daño. Pero ojito, ya que solo puedes equipar 3 amuletos al mismo tiempo. Y hay algunos amuletos que ocupan dos espacios en la ranura, lo que hace que solo puedas llevar dos amuletos. En la versión final, seguramente, a través del sistema de mejoras de la aldea, podrás añadir muchos más amuletos. Pero a día de hoy solo hay 3 ranuras disponibles. Por último, hay una cosa que me ha gustado bastante de la aldea, que es la zona de caracterización del personaje, donde puedes mejorar aspectos como el pelo, la cara, las cejas, las orejas, la boca, e incluso otros aspectos como la voz del personaje, o si es chico o chica, entre muchísimas otras cosas. La cantidad de personalización es bestial. Y por último, una cosa que me ha molado bastante, es que hay un dinosaurio supermono en la aldea, al cual podemos acariciar y también lo podemos tirar. Decir que el sistema de aldea me recuerda mucho a Cult of the Lam, pero simplificado a una aldea más rápida y más accesible, y que está más centrada en que te pases el juego a piñón. Por último, decir que en la aldea también hay una entidad mágica que nos permite seleccionar los 3 niveles de juego diferentes. El fácil, el normal, y luego un modo difícil, que el juego te recomienda que empieces a partir del nivel 60. El diseño de niveles en Lost Castle 2 es espectacular. Como os digo, cada zona se compone de 5, 6, 7 fases, donde en cada fase te tienes que enfrentar a dos oleadas de enemigos, reclamar el cofre de la zona, y luego decidir en la bifurcación si, por ejemplo, te vas a una zona donde es más difícil, pero las recompensas son mejores, o incluso en zonas misteriosas, donde pueden ocurrir cosas misteriosas en RNG, como que la visibilidad sea reducida, o que, por ejemplo, tu personaje haga la mitad de daño. Todo esto combinado con otras zonas donde hay una zona segura, donde puedes ampliar tu vida, puedes encantar las armas con unos lingotes que te encuentras en el juego, así como también adquirir reliquias, que en este juego son tremendamente necesarias. El juego funciona con tres sistemas de reliquias, que son las rojas, las verdes y las azules. Pero para hacerlo más fácil, las rojas se refieren al ataque físico, las azules me parece que es al ataque mágico, y las verdes se refiere al aspecto defensivo. Cuantas más joyas de ese tipo acumules, tienes unas bonificaciones. Por ejemplo, si tienes 15 piedras rojas en una RAN, tu ataque básico se va a ver aumentado, así como tus críticos o incluso la cadencia y la velocidad de los golpes. Por último, decir que en la zona del mercader puedes encantar tus armas, rellenar tu estus, adquirir armaduras o armas, así como más reliquias y pequeñas pociones de estus, Y por último, cuando te acabes el boss de la zona, hay un cofre donde puedes cambiar la habilidad secundaria. Esa que os dije, que por ejemplo es las botas para saltar, o el cañón, o incluso las pociones de emergencia. El sistema de armas es idéntico a cualquier roguelique. Te vas a encontrar con armas que escalan en nivel por un sistema de rarezas, donde tienes armas grises, verdes, azules, lilas y doradas. Vamos, lo que vendría siendo el sistema básico de armas básicas y armas legendarias. Como os digo, puedes llevar solo una arma en una partida, a no ser que lleves ese objeto adicional que te permite llevar dos armas al mismo tiempo. Y las armaduras también tienen aspectos específicos que aparte de cambiar la apariencia del personaje, también pueden tener efectos secundarios sobre el comportamiento del personaje. Me explico. Hay, por ejemplo, un sombrero de jardinero que nos permite invocar unas plantas que nos ayudan durante la partida. Evidentemente, también hay un traje eléctrico que lanza rayos de manera aleatoria, o incluso una túnica que nos permite lanzar ponzoñas al escenario y que los enemigos se vean atacados por una nube tóxica. Todo esto se remata con unos bosses que, como os digo, hay tres por zona, que os puedo asegurar son tremendamente difíciles, tienen un diseño bastante chulo y cada uno es totalmente diferente. Te vas a encontrar desde goblins a criaturas aberrantes, caballeros que te atacan muchísimo y que no te dejan tranquilo, y luego personajes que una vez les has hecho bastante daño tienen una segunda fase donde son tremendamente agresivos. Pero no os dejéis llevar por las apariencias porque las fases normales también son bastante difíciles. Porque te vas a encontrar todo tipo de enemigos, que como os digo, este juego tiene un bestiario bastante amplio, donde vas desde ratas a goblins, a super goblins, a goblins mazados, goblins que son capaces de aumentar el ataque de sus plebeyos, y evidentemente todo tipo de criaturas mágicas como dragones, rinocerontes y unos golems que son especialmente desafiantes. Por último, decir que el juego lo puedes jugar cooperativamente y es lo que te recomiendo. Y además, puedes hacer gestos durante la partida para comunicarte con el jugador que te esté ayudando. Como os digo, en el modo cooperativo podéis ser hasta cuatro y lo bueno es que lo vais a disfrutar muchísimo más. ¿Por qué? Podéis usar cada uno un estilo de armas y eso os permitirá que el agro de los enemigos se divida. Lo que facilite un poco la experiencia. Pero también os tengo que decir que como más jugadores seáis, más difícil va a ser el nivel de la mazmorra. Yo os puedo asegurar que el nivel de máxima dificultad, aparte evidentemente de que a más nivel vas a ganar más recompensas, la dificultad escala bastante. Aproximadamente, este Early Access a mí personalmente me ha durado unas 10 horas. Pero, si quieres desbloquear todos los objetos secundarios, amuletos y evidentemente todas las mejoras de la aldea, el juego se puede alargar hasta unas 15 horas. También quiero decir que aproximadamente este Lost Castle 2 abarca un 40% del juego total. Por tanto, los devs ya nos han dicho que van a haber muchas mejoras en los próximos meses, hasta poder llegar a la versión definitiva del juego, 1.0, donde os puedo asegurar la cantidad de bosses, escenarios y armas va a ser espectacular. Como os digo, en definitiva, para mí Lost Castle 2 en Early Access es un 9 sobre 10, ya que mezcla lo mejor de juegos como Roadwood o Cult of the Lamb en un sistema de aldea muy básico, porque a mí es algo que me mosquea bastante, que tardes mucho en preparar tus partidas para poder empezar, aquí no te va a pasar eso, en tanto que vas a tu aldea, mejoras cuatro cosas y ya estás jugando otra vez, y como os digo, el juego te pica para que sigas jugando. Y como el sistema de mejoras está muy bien implementado, y además, todas las fases son tremendamente randomizadas, no te vas a encontrar nunca una partida igual que otra, así como no te vas a encontrar los mismos jefes. Por tanto, eso le da un punto de refresco al juego que le va muy bien. El juego tiene una banda sonora bastante resultona, viene con textos en chino y en inglés, pero por defecto viene en chino, por tanto, aseguraros de cambiarlo en el menú de configuración, el juego rinde perfectamente a 1080-60 cuadros por segundo, y para mí es un beat'em up roguelique espectacular que no te puedes perder. Por tanto, si buscas un juego que te tenga viciado y además puedas jugar en compañía, con bosses desafiantes y con mejora de aldeas, Lost Castle 2 es una elección perfecta.